Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la mañana del Herado Televisión. Vamos a más información. Continúa la crisis al interior del Partido Revolucionario Institucional. Este miércoles, Miguel Ángel Osorio Chong dejó la coordinación parlamentaria del partido en el Senado luego de que legisladores del PRI solicitaron una reunión extraordinaria para buscar su remoción y pues lo consiguieron, lo consiguieron, o más bien se hizo a un lado Miguel Ángel Osorio Chong. Esta es la crónica. El senador Miguel Ángel Osorio Chong deja la coordinación del PRI en la Cámara Alta por presiones de la dirigencia del partido. Pues encontramos las maniobras de Alejandro Moreno en el que utilizando a Manuel Añorbe y a Mario Zamora pues empezaron a generar acercamiento, presiones hacia algunas compañeras y compañeros. En unos días, Osorio Chong definirá si se integra o no a otra bancada. Sin embargo, aseguró que no renunciará a su militancia y continuará con las impugnaciones contra Lito. Explicó que la razón de Alejandro Moreno para quitarlo de la coordinación fue porque no le gustó la impugnación que hizo contra la reforma que pretendía extender su mandato como líder nacional del tricolor hasta 2024. Se le gana legalmente y la respuesta es mandar este proceso de petición para remover al coordinador. Reiteró que la reunión interna que sostuvieron fue ilegal. Además, reveló que Alejandro Moreno acudió al Senado para reunirse con el senador Manuel Añorbe, promotor de la destitución del exsecretario de Gobernación. Ante dos notarios que asistieron para darle fe a la Asamblea, Osorio Chong afirmó que está asentado en las actas del buen manejo de los recursos de la bancada. El excoordinador lamentó que Alejandro Moreno siga destruyendo al PRI. Sin embargo, reiteró que él seguirá siendo la voz de millones de PRIistas enojados con el dirigente nacional. Mientras que el senador Manuel Añorbe anunció que él será el nuevo coordinador de la bancada. Con información de Verónica Macías, Adrián Caloca... ¡Gracias! ¡Gracias!